Hola chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis de la Ciudad de México y el día de hoy les voy a enseñar cómo habilitar la opción de Miracast en tu televisor de la marca Hisense. Tú me preguntarás, ¿y eso qué es? ¿para qué me sirve? ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, puedes hacer muchísimas cosas. Una de las más importantes y por las cuales es necesario que lo hagas es que este protocolo te va a permitir compartir tu contenido de manera inalámbrica. Esto en que se traduce. En que tú no vas a depender de un cable o de cosas para poder enviar contenido a tu televisor. Oye, ¿y para qué? Bueno, en el supuesto que tú bajes películas, tengas ahí en tu celular videos ya previamente grabados con tu cámara y todo eso, los vas a poder reproducir de manera inalámbrica en tu televisor. Bueno, aquí hay otra regla, ¿no? Siempre y cuando, bueno, hay varias reglas. Siempre y cuando sigas la siguiente, cumplas los siguientes requisitos, ¿no? Uno es que tanto tu celular como tu pantalla soporten el protocolo. ¿Y ese protocolo qué es? Bueno, este protocolo es como decir, ¿mi televisor tiene Wi-Fi? Y a veces en tus especificaciones, ¿tiene Wi-Fi? No, pues que sí. Ok, bueno, palomeas, ¿no? Oye, ¿mi router tiene Wi-Fi? No, pues no. Bueno, pues aquí ya. Ya no hay una comunicación entre esos dos dispositivos porque uno de los dos no cumple el requisito de tener Wi-Fi. Oye, ¿que mi televisor tiene Bluetooth? No, pues no tiene Bluetooth. ¿Mi celular tiene Bluetooth? No, pues sí lo tiene. Bueno, tampoco puedes conectarte al televisor vía Bluetooth porque uno de los dos dispositivos no tiene Bluetooth. Ahora la pregunta viene siendo, oye, este, ¿mi televisor tiene Miracast? No, pues no sé. Bueno, bajas tus especificaciones, revisas y, este, no, pues sí tiene. Ok, ahora, ¿mi celular tiene el protocolo Miracast? Ya revisas y, uh, no tiene. Bueno, pues entonces, tache. Tu celular no soporta el protocolo y aunque tu televisor esté habilitado para recibir esa opción, pues tu teléfono, de manera lamentable, no lo puede hacer. Bueno, oye, ¿mi celular sí soporta la opción? Bueno, para ti que sí soporta la opción o alguien de tu familia tenga un celular que soporte dicho protocolo, en el televisor HiSense tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que irnos al menú, como cualquier menú de cualquier televisión. Te vas al menú normal. Le das, yo aquí quiero dar en el engrane. Ah, ahí está, no me está diciendo, pero creo que mis pilas ya están acabándose. Le das en el engrane. Ahí estoy. Y nos vamos a ir al menú para todos los ajustes. Ok. Ahí estoy. Menú para todos los ajustes. Nos vamos a ir a la opción que dice Red. Aquí está Red. Nos vamos a ir a la opción que dice Flujo AnyView. Aquí tiene que estar habilitada. Ya lo están viendo. Mi control, les digo, ya mis pilas están como que en las últimas. Y ahí dice habilitado. Entonces, realmente esto es lo que hace y aquí te dice el nombre del televisor. Cómo quieres que se llame tu televisor en la red. Entonces, aquí ya le pongo este nombre del televisor. Pues yo le voy a poner. Bueno, no le voy a poner en realidad nada porque mi control ya está como en las últimas. Se me ha caído ya varias veces y creo que ya no es este. Aquí se va a llamar TV inteligente. Bueno, hasta aquí ya lo tenemos habilitada la opción. No tienes que hacer absolutamente nada. Tú puedes estar en el menú. Por ejemplo, aquí voy a ponerme en el menú normal. Ahí no voy a hacer absolutamente nada. Ahora, nos vamos a ir a nuestro dispositivo celular. Hasta aquí voy a dejar este video. Ya está habilitado. Lo voy a pausar. Aquí estoy en el celular. Aquí ya estoy a la espera. Voy a buscar el video que quiero reproducir. Yo descargué unas películas. No estoy fomentando la piratería. No nada. Las compré. Las convertí. Y aquí las tengo. Me voy a películas. Y en este momento tengo esta película. Vamos a ponerle. Le voy a dar. Voy a ocupar el reproductor por default. Le voy a dar OK. Y ahí estoy. Como están visualizando, la película se va a reproducir en un momento más. Quizá tarde un poquito. Pero va a reproducirse. Esta es la película que yo tengo. Entonces, este. Ahora, hay algo importante que quiero que vean. En la parte superior aparece una opción que dice. Nos están atacando. Repito, nos están atacando. Los motores nos sirven. Perdemos soporte vital. Le vamos a picar a esa opción. Lo estamos visualizando. Y está el nombre de nuestra pantalla que ustedes vieron que ya habíamos previamente puesto. Le vamos a dar esta pantalla. Dice. El video está reproduciéndose en una pantalla externa. Le voy a dar. Que está perfecto que lo haga. Ahí le puse play. Y vamos a ver aquí. Aquí en la pantalla vean que está haciendo. En la pantalla está recibiendo el contenido que previamente yo envié. ¿Lo están viendo ahí? Estoy en segundo plano en el celular. Y realmente no hay nada que esté impidiendo que yo visualice el contenido. Y vean. Lo único es que sí. Mi módem y router está aquí a la vuelta. Obviamente la televisor ahí al lado. Y mi celular lo tengo ahí también. Todo muy cercano. Entonces eso sí sería un factor determinante para que tengas una buena conectividad y un buen audio. Y ya lo vieron. Entonces. Creo que no grabé. Creo que no grabé. Pero. Realmente en la pantalla no hice mucho. Lo voy a volver a hacer. Voy a volverle a dar a esta película reproducir. Aquí. Está reproduciendo. La estoy viendo aquí. Y en segundo plano está reproduciéndose la otra que estoy viendo en pantalla. Que es la de los Avengers. La voy a mandar esta. Ahí la estoy mandando. Ya están viendo. Y vamos a ver aquí en el video. Realmente. Cómo se está visualizando. Y ya mandó el contenido. Bienvenido. Pues bueno. Si tienen alguna duda al respecto. No duden en hacérmela saber. Y yo quedo a sus órdenes para cualquier otro video que quieran que haga del televisor. Que aunque es sencillo el sistema operativo. Pero tiene las opciones según yo. Suficientes para sacar el mayor provecho posible. Pues hasta aquí dejo el video. Y pues se cuidan mucho. Y espero le den clic a la publicidad. Gracias. 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 Gracias.